La Administración Municipal recuperó de forma concertada el espacio público donde se realizará la construcción del primer tramo de la ronda del Sinú en la margen izquierda. Digamos dentro del marco del proyecto que mencionamos ahorita que va a ser Fontur, nosotros obviamente tenemos que verar que se entregue al contratista que ya es adjudicatario, la zona totalmente limpia. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo, aproximadamente unos 6-7 meses, negociando de alguna manera con las personas, una restitución del espacio público amigable. El funcionario explicó que con los 6 ocupantes de esta zona se llegaron a acuerdos de compensación para que el desalojo de los inmuebles fuera voluntario. Ya ellos han venido hace dos días desalojando y hoy ya vamos a, obviamente, con todo el equipo de espacio público, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Planeación, vamos a velar por dejar todo este terreno limpio para que el contratista pueda proceder a hacer su construcción y hacer su obra sin ningún contratiempo. La ronda del Sinuel a margen izquierda de Montería es una obra que ejecutará Fontur con un valor estimado de 9 mil millones de pesos.